El vecino hoy no paga los impuestos porque no los puede pagar, o come o paga los impuestos, esto es así, o sea, también se ha causado un profundo daño a lo que es el asalariado y dentro de esta realidad estamos quedando muy por debajo, sin ir más lejos, uno va escuchando las declaraciones en este acuerdo que firmaron las provincias con el gobierno nacional, donde el propio mandatario nacional, en un modelo de ajuste, le dice a los gobernadores que achiquen el gasto público, que achiquen los empleados públicos y que no hayan pauta salarial prácticamente para el empleado estatal, entre los cuales van a estar seguramente los municipales, para de esa manera incentivar al sector privado, como si fuera esa solución, en una provincia como Santa Cruz, que lamentablemente la materia económica ha pasado por la administración pública. En este sentido, ¿los ponen alerta, digo, de cara al año que viene? ¿Pensar también en la cláusula gatillo que todavía está activa y tiene que ver con la paritaria firmada este año? Bueno, nosotros gracias a Dios tenemos un acuerdo firmado donde el intendente de este mes ya tiene que cumplir con el otro 6%, se vendrá el pago de Aguinaldo, que por estas horas no sé qué está haciendo Juvite, debe andar buscando por Buenos Aires fondos para ver si paga el Aguinaldo y cómo lo paga. Y después tenemos la cláusula gatillo, que si la inflación supera el 18% pactado por la organización gremial, evidentemente la municipalidad de Río Gallegos va a tener que responder. En un panorama para el 2018 que aparece como un panorama por demás complicado, con profundas reformas tanto laborales como previsionales, que es lo que se avizora, más las reformas tributarias. Y dentro de ese marco vamos viendo cómo las organizaciones gremiales a nivel nacional también nos vamos organizando de otra manera para generar una resistencia a este modelo que le achiquen. Hay un paro que en principio se vendría para el día de mañana, miércoles, que es lo que vamos a debatir con los delegados de base. Y el otro tema importante es la última sesión ordinaria, que en teoría se haría en 28 de noviembre. Por allí la van desmintiendo en estas últimas horas, están diciendo que tal vez no se haga. Pero bueno, nosotros los trabajadores municipales vamos a ir a 28 de noviembre porque entendemos que también allí puede estar la intención no solamente de avanzar en una reforma previsional, sino también, por qué no, con ese proyecto del legislador Mazú que hablaba del Instituto del Salario. Bueno, es un tema que venían siguiendo también de cerca y que causó preocupación, ¿no? Sin duda que sí, porque la creación de un Instituto del Salario es justamente para poner un techo a todas las aspiraciones salariales de los trabajadores estatales.